Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo de Empire Total War Suecia Bien, continuamos donde lo habíamos dejado Y vamos a declarar la guerra a Dinamarca Vamos a ver aquí También podemos directamente atacar si sería una declaración de guerra Pero vamos a hacer formales No tengo aliados, así que No podemos comerciar con nadie No porque nuestros puertos comerciales sean bajos No estén al máximo Sino porque los puertos comerciales de estas provincias ya están al máximo Porque con Polonia podemos comerciar Lo que pasa es que no hay buenas relaciones diplomáticas Entonces, si intentamos entablar relaciones diplomáticas con, por ejemplo, Polonia y Lituania Que nos oria, es hostil a nosotros Nos va a decir no Y vete antes de que te mareemos Rechazamos de piano vuestras ofertas Que solo quiero comerciar con vosotros Es money Todos felices Pero nada, no entran en razón Aquí podéis ver dos líneas Una amarilla y otra gris La amarilla son las tropas Estas Estas La El ejército de campaña Y la Serán los Ciudadanos que tomarán las armas al verce a feriaros Aquí veo que serán dos unidades Ah, tres ¿Veis? ¿Veis? Ciudadanos armados con chispas Tienen una unidad de piqueros Tres ciudadanos con chispas Milicianos Y tres unidades de caballero y a provincia ¿Vale? Vamos a exigir su rendición ¿La han rechazado? Pues Vamos a asaltarlo ya Tenemos una clara ventaja De infantería, sobre todo Nuestra infantería Arrasa a la milicia Y a los ciudadanos Los pueblos no tienen nada que hacer con la infantería del INE Y respecto a la caballería La verdad es que tampoco es una amenaza muy seria En el Empire Total War No En otro sí En el ROM sí sería una amenaza Pero Aquí no Aquí las caballerías solo se usa como apoyo Básicamente O para combatir contra Caballerías Pero Yo no le voy a dar un combate de caballería Así que No 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 Esa caballería no tiene mucho que hacer Si cargan Veo que Contra La línea De infantería En gran parte Será abatida Antes de De que llegue De que llegue Y si llegan Pues siempre puedo mandar a la caballería A muro de apoyo Bien Vamos a tomar Vamos a colocar Los cañones aquí Que tengan una posición elevada Donde dominar el terreno Es fundamental Que los cañones Siempre tengan Una posición elevada Y que no haya nada Elevado En delante suya Porque es que si no Los proyectiles Van a ser Imprecisos Totales Formamos aquí La línea de infantería Vale Por culpa de esto No se puede formar Tora aquí A no hacer que lo Desplacemos aquí Vale Así que Tora La infantería Este junto Y Esconderemos A la caballería En esto Aquí no se va Por esconder No lo sabía Vale Pues no he dicho nada De esconder No Estamos en un sitio Donde No Bueno aquí Pero es que Si la escondemos ahí No llegarán a tiempo En caso de ataque Bien No entiendo Por qué Si la ciudad es suya Ellos se refugian Tan lejos Pero bueno Vamos a intentar Que nuestros milicianos Tomen Ese edificio Antes que ellos Veis Esto es lo que me refería Las unidades Se ven bien Aquí se ven Están muy detalladas Lo malo que Lo malo es que No se oye Ahora se escucharía algo En plan Si solo es una unidad de caballería Puedo enfrentarla Pero no Se está alejando mucho No quiero tener No quiero tener la caballería tan alejada A ti no te seleccione Bien, vale Vamos a avanzar A nuestra infantería No me había dado cuenta Que podríamos también haber tomado este Este edificio Ahora es un poco tarde Pero bueno Tomamos esto Nos vendría bien Es una buena posición Si la batalla se lleva a cabo aquí Esta unidad de caballería Lo que quiere es atacar por Por la retaguardia A los cañones Bueno Vamos a atacar Están un poquillo Están justo dentro del rango Lo que pasa es que aquí los cañones Estos cañones Lo que no me gusta es que son poco precisos Y encima es artillería fija ¿Qué quiero decir con fija? Pues eso Fija No se mueve Otro tipo de cañones Son móviles Pero esos no Voy a hacer que disparen Los cañones a esta caza Para eliminar a los que están dentro Veamos Son milicianos Pues mira Muy bien Eso está bien Que metan ahí A sus mejores A sus mejores soldados Si destruyo la casa Con ellos dentro Las unidades mueren Aquí están luchando Estamos ganando Porque tenemos la ventaja del terreno Estamos en terreno elevado Vamos a enviar A estos Al final Si les estoy dando Batalla de caballería Me he dicho Iba a evitar la batalla de caballería Pero si estoy viendo Que las está separando Pues venga De puta madre A ver si apuntamos un poco mejor Es que Si se percatan De que Estamos disparando a la casa Cuando le quede 80% de daño O algo así Pues Los soldados Se salen Pitando Claro Empean Uy que lo quieren echar abajo Vámonos de aquí Venga A correr Muchachos Bien Y Estos tres De Infantería De línea Vamos a hacer Que formen Justo Aquí La casa La han destruido Si Y con ellos A la milicia Que había dentro Perfecto A eso le llamo yo Un trabajo bien hecho Hemos destruido Una unidad De milicianos Sin la necesidad De luchar Ya hemos acabado Con Con esta unidad Hacemos Hacemos Que regrese Desde aquí Tenemos una buena Posición De disparo Y como son Ciudadanos Armados La milicia Aunque no es muy buena Mejor que los Ciudadanos Armados Además La milicia Básicamente Es para hacer Relleno Es muy mala Cargando Pero Desde aquí Guarnecida Disparando Por ejemplo A esta unidad De caballería Que se ha puesto A tiro O a estos O a estos Ciudadanos Que están pasando Por al lado Pues mira Lo tienen Comorísimo Luego enviaremos Cuando acabemos Con todos estos Enviaremos A la infantería De línea A combatir A combatir No A despejar Las casas Vamos a colocar Aquí al general Para que inspire A los soldados Y bueno Esto es lo que pasa Es que están Están luchando Están intercambiando Tiros Con Estos Es una Estupidez Eso Lo suyo Cuando Se quiere Eliminar A los soldados Que hay Guarnecidos En un edificio Lo suyo es O volarlo Por los aires A cañonazos Limpio O hacer Que tus chopas Lo ocupen Y luchen Dentro Bueno 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 Si veo Que Ya está Porque Aquí Que hay Aquí están Los otros Ciudadanos Aquí Piqueros Vale Me queda Localizar Entonces Una unidad De 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 Cilaranos Encontrar Pues vaya Si eso Vamos a avanzar Vamos a avanzar Un poco Y la caballería Está aquí Pues bien Vamos a ver Que enten a rango Y intercambien Un par De andaneras No vamos A cargar Todavía Porque es que Si calamos La bayoneta Pues no podemos Quitarla Luego Y Mierda Se me ha ido El botón Mierda Se me ha Puto Lero Bueno Pues a tomar Por culo Ahora con la bayoneta Simplemente Lo que podemos Hacer Es cargar Como son Unidades Escúteras No hay No hay De que Preocuparse No Haber Pero Dios Que rabia Eso Hacía Una meterura De pata Es que Tenía el Leo Justo Ahí Acariciando El ratón El ratón Y He presionado Demasiado fuerte Aquí estáis viendo Esta está huyendo ya Está bueno No huyendo Pero está vacilante No sabe Si quedarse O huir El hecho De que Estén Todos Estos Cargando Ya Ya le he Resuelto La dura Y bueno Vamos a hacer Que corran Jafarrancho Jafarrancho Vamos a sacar De aquí A la caballería Vamos a Vamos a Hacer que Estos Carguen Estos No quieren Salir Por motivos Que desconozco Se han puesto Moagusticos Hemos Matado Al general Enemigo No sé No sé Eso Por qué Ha sido Pero Ha huido En cuanto ha visto A estos cargando Han dicho Yo me quito Me pido De aquí Vale Pues se les persigue Se les persigue Eso 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 Venga Matarlos A toros Aquí Están Luchando Los piqueros Los piqueros No son Una amenaza Lo que pasa Es que Van a durar Más Aunque aquí Digan ganando Por poco Veamos No No os creáis Que estén ganando A lo mejor Si hubieran puesto Su formación De De Picas Si hubieran Si las hubieran Pues Eh Una formación Muy parecida A la de la falange griega Bueno O a la de los tercios españoles Pues sí Entonces A lo mejor Hubieran ganado A una unidad Pero así No ganan La formación Esa es Que te pones En modo defensa Con las picas En alto Y Aquí no pasa Ni Dios Aquí habían formado Varios Varias Estacas Para que no Cruzara la caballería Y esta unidad De De Ciudadanos Parece ser Que le ha echado A los Y han vuelto Aquí estamos Persiguiendo A estos Para que no Cambien de idea Yo me quería reservar Por lo menos Una unidad De Infantería De línea Por lo menos Una unidad Que no calara La bayoneta Para poder Para poder Usarla Para Disparar A los piqueros Pero El El fallo Que he tenido Que me Que me Está dando Vergüenza Porque es que Nunca me había pasado Ha sido Hacer la idea De Si pulsemos esto Se cala la bayoneta Mierda Pero bueno No volverá a pasar De hecho Nunca me ha pasado Voy a hacer hincapié Y bueno A los piqueros Cargando Si no han puesto La formación defensiva Se les vence Pero si lo que Se quiere es No correr riesgo Lo mejor es Dispararle Desde lejos Un par de andanadas Y así Seguro Seguro Que no te ganan Bueno Vamos A recuperar A los heridos Y cuando se hayan Recuperado Volvemos Abajo Eso Eso no será fácil Dinamarca Digo Copenhague No lo pondrá Tan fácil Porque es La capital Capital Entonces Está bien Defendida Y si Vosotros Fijáis Hay un montón De ciudadanos Que van a tomar Las armas Bien Tengo Cuatro barcos Un buque de quinta Un navio de sexta Un bergatín Y un barando Que tiene este Un buque de quinta Un barco de mercante Un navio de sexta Y un balando La cosa está Igualadita Bastante Pues vamos a plantarles cara La cosa está Ajustada Totalmente Lo único Lo único que En vez de un De un Barco de mercante Un indiman Yo tengo Un balando Un No Un bergatín Y esa cosilla Pues mira Puede ser Decisiva Pero aquí también Las batallas navales Me gustan Porque No solo es El número de cañones Que bueno Que tengas 48 cañones Apuntando A todas Las partes A Yuran Pero Aquí también Tienes que pensar En cómo Mover tu Feota Y es uno De los aspectos Que no todo el mundo Controla Vamos a Ir al final También hay que Tener en cuenta Que la velocidad De algunos No es la misma Que la de otros Eso siempre Hay que tenerlo presente Por lo tanto Tenemos que tener cuidado Porque cuando nos Querramos dar cuenta Si los ponemos Por ejemplo En fila india A los más Mucha gente Lo hace por Número de cañones Los que tengan Más cañones Delante Y los que menos Detea Y generalmente Mucha gente No tiene en cuenta De que Los que menos cañones Tienen Son más rápidos Entonces ¿Qué pasa? Que se provoca Un lío Caótico Los Estos adelantan A estos Y Muchas Y demás cosas Que lo que hacen Es que La línea De batalla Se Aquí La línea De feota Se deshaga Así que Por ejemplo Yo por ejemplo Me gusta hacer esto O otro tipo De formaciones Veamos Tenemos aquí A la feota enemiga Pues básicamente Uy Vamos a enviar Estos Que bombarden Desde un lado Y estos Desde otro Esto es así Y estos Así Así Aquí lo que pasa Es que Las batallas navales También tienes que Intuir tú Mucho Cómo se va a mover El enemigo Y en consecuencia Moverte tú Tienes que también Ver Muchos factores Por ejemplo Aquí tenemos El viento En contra Justo En contra Ellos se están moviendo Con el viento A favor ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Nos vamos a mover Muy lentos Y ellos Muy rápidos Y hombre Si tienes el viento A favor En una batalla Ganas velocidad Y la velocidad Es fundamental Bueno En una batalla Naval Todo es fundamental La moral De las tropas De los barcos Porque Se pueden rendir Si se ven Muy amenazadas Que la quilla No esté Demasiado dañada Que las balas No alcancen La pólvora De los almacenes Que si no Explota el barco Y para eso La quilla No tiene que estar Muy dañada En consecuencia Tienes que maniobrar Con ojo Y uno de los factores A tener en cuenta Es el aire Aquí está Torrente de azar Vamos a intentar Movernos así Para poder Bombardear Con estos De frente Y estos Por los laterales Va en primer lugar El buque insignia Obviamente Es más poderoso Que estos dos barcos Lo que pasa Es que nosotros Vamos a atacarle De esta forma Y en la En la prueba Creo que se llama prueba No tiene Tantos cañones Aquí En esta zona No suele haber cañones O si hay son dos Y que bueno Que me dispare Los cañones Y yo le voy a disparar Un andano De 13 Y de Y de 9 Ya casi Bueno pues mira Al final Veis Esto es lo que decía Tiene mayor potencia De fuego Vamos a tener que Repregarnos un poco Bien Al final Al final y y y y y y y y y Nos hemos movido más lento por esto porque teníamos el viento sopeando en contra. Entonces, claro, me he calculado bien las posiciones. Bueno, no pasa nada. Este es el navío de sexta. Y el otro insignia, aquí presente, se mueve lento. Ya de por sí era lento. Pero es que con el viento en contra es peor todavía. Es una pierna en el mar. Aquí ahora en cualquier momento vamos a intercambiar una andanada con el Indy Man, el barco mercante. Ahí decía yo. Las han disparado a las andanadas y todas las andanadas a las velas. Las velas también son importantes porque sin ellas no se mueven. Pero hemos estado de suerte. Vamos a seguir aquí huyendo un poquito como cobardes. ¿Veis? ¿Os habéis una idea de lo que os hace un navío de quinta? Es que tienen potencia de fuego. Y con esto pues le hacemos cosquillas prácticamente. Es por eso que yo... Ya asustado al albergatín. Ya aquí viene el balandro. Digo el buque de quinta para poner orden. Ok. 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 De una sola andanada. El balando está intacto. La granada parece que ha fallado, ah no, no ha fallado, ya me iba a poner yo, yipi yipi, fastidiate, fastidiate Flanders. El balando está intacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí los barcos tienen que estar en continuo movimiento, pero con cuidado. Pueden, pero tienen que estar en continuo. Me ha salido la señal de que están con varios boquetes en la popa. Sí, o en la quilla, no sé cómo es. Yo creo que, perdonad, es que con esos términos no me los sé. Soy un poco patoso con eso. ¿Veis lo que digo? Está que le ente agua. Esta puede, dentro de poco, va a tener que rendirse. Porque no le va a quedar rote. Esta también parece que... Esta también está bastante dañada. Esta posiblemente se rinda pronto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta no me preocupa demasiado. Que absorba todo el daño que pueda. Y que cause todo lo deseado que pueda. ¡Franquilla! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta ahora se va a comer toda una granada del buque de quinta, del buque insignia. Esta ya está derrotada. ¿Veis? Ya esta se ha hundido. Esto está durando más de lo que yo había calculado, pero mejor para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El balando está aguantando! ¡Bastante bien! ¡Ay! El Indaman sigue en pie. Entonces que he derribado yo Creí que había hundido yo Linda más Vale, pues mejor Uy, esta corre peligro De expiración El buque de sexta Finalmente se ha hundido No se lo reprocho Aguantaron más de lo que yo esperaba Están ocurriendo muchas cosas curiosas en esta batalla El buque mercante normalmente Por experiencia los buques mercantes suelen caer en nada Son las primeras bajas de las batallas navales Y este está aguantando la pera No, no, no Esta tambien ha tenido que rendirse Porque se estaba hundiendo Y esta tambien Antes me salio la señal de que Existia peligro de que Explotara Ahora no ha salido Asi que Aunque tiene muchos boquetes No hay peligro de hundimiento Bueno Esta batalla Asi que la urilla No la voy a ganar Pero bueno Voy a intentar causar El mayor daño posible No le dispara que raro Ya deberia estar a tiro Y por que no le dispara Por que no le dispara Este cañon No le dispara vamos a saltar el buque insignia por lo menos vamos a matar a su almirante o intentarlo con la andanada la metalla lo que hace es más daño a la tripulación que a los cañones pero que es esto no vea la cosa está sin a sin las bajas en ambos bandos están igualadas lo que pasa es que el mie está un poco más dañado pues vale parece que ya todos se acabaron derrota decisiva y tanto bueno por lo menos ha podido escapar el almirante intentaremos ponerlo a salvo en el siguiente episodio bueno pero como compensación hemos tomado Noruega y en el siguiente episodio pues intentaremos darle la vuelta a la tortilla en el mar hasta luego